Los 4 mejores Subwoofers para tu barra de sonido Recientemente compré la barra de sonido Majority Snowdon 2 y estoy muy contento con ella. El sonido es increíblemente claro y envolvente, con un subwoofer incorporado que le da un toque extra de profundidad. La conexión Bluetooth es muy fácil y el control remoto es muy útil. Además, la entrada óptica y el cable K incluido son una gran ventaja. Estoy muy satisfecho con mi compra y recomendaría esta barra de sonido a cualquiera que busque una experiencia de sonido de alta calidad. He comprado recientemente los altavoces SPAL para mi ordenador y estoy muy contento con ellos. Son muy fáciles de instalar y tienen una calidad de sonido increíble. Están alimentados por USB, tienen dos canales estéreo y un control de volumen. Son perfectos para juegos de ordenador, así como para escuchar música o ver películas. El cable es bastante largo, así que puedo colocarlos a una distancia cómoda de mi ordenador. Los altavoces también tienen un diseño moderno y elegante, que encaja perfectamente con el resto de mi equipo. En resumen, estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría los altavoces SPAL a cualquiera que busque una buena calidad de sonido para su ordenador. Me encanta la barra de sonido Majority Bowfell 2.1 Bluetooth. Está diseñada para usarse con televisores, parlantes de PC y otros dispositivos. Me gusta que sea compacta y que tenga un control remoto para facilitar su uso. La calidad de sonido es excelente y el volumen es muy alto. Además, tiene una entrada óptica y un cable RK, lo que me permite conectarla a una variedad de dispositivos. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo esta barra de sonido a cualquiera que busque una solución de audio de alta calidad. Acabo de comprar la barra de sonido Hisense HS205, y estoy muy contento con mi compra. El sonido es muy claro, y con una gran calidad de audio. Tiene una potencia de 60W, lo que me permite disfrutar de mi música y películas favoritas con un sonido envolvente. Está equipado con conexiones Bluetooth, HDMI ARC barra óptico barra AUX barra USB, lo que me permite conectarlo fácilmente a cualquier dispositivo. Además, también hay tres modos de sonido diferentes para elegir, lo que me permite personalizar mi experiencia de audio. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría esta barra de sonido a cualquiera que busque una buena calidad de audio. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.